Pues aquí estoy explicando cómo es que configure la cámara y el control de AVI-PASS. Naturalmente fui a mi computadora y creé una red local. Lo saqué de que fuese automáticamente para la Internet. Puse los números correspondientes para el IP address de una red local. Y ya con eso, pues, pude hacer las configuraciones necesarias. Es interesante notar que en la primera computadora que usé no encontré este tipo de formulario. Básicamente de la configuración del IP. Tuve que usar una segunda computadora que me permitió ver este espacio para hacer los cambios. Sacarlos de una conexión a la Internet a una red local. Después que tengo la red local, pues, fui a cada cámara que tiene su propio IP. Y ahí es donde al entrar noto que estaban configurados mal la configuración de video. Estaban muy oscuros. Estaban ahí los colores cambiados. Que fueron cambiados, yo creo, para unos juegos de béisbol. Y se ajustaron para eso. Pero luego de terminar esas grabaciones, no se puso en automático de nuevo. Se dejó con esa configuración particular. Y por eso es que luego, cuando uno lleva la cámara a otro ambiente, pues, no luce bien. Porque lució bien para un parque de pelotas. Pero no lució bien para otro tipo de uso. Así que había que regresar a la configuración original de las cámaras. Para luego llevar esas cámaras a el controlador. Así que era necesario hacer ese paso. Luego voy al controlador. Y aquí se puede ver la página para entrar al controlador. Le coloco de nuevo el IP address del controlador. Como dice para las cámaras. Y básicamente le pido que busque las cámaras. Y consiguió las cámaras. Inclusive uno de ellos tuve que hacerle un cambio al IP address. Pero encontró las dos cámaras. Le asigné el número de la cámara al controlador. Y ya le doy save y está configurado.